Estepona ha celebrado hoy el Día del Turista con un acto en el que se ha reconocido al sector de los alojamientos de la ciudad. El consistorio quiere agradecer de esta manera la promoción de Estepona que realizan los hoteles, apartamentos turísticos y campings a lo largo de todo el año, así como la capacidad que tienen de generar empleo y de dinamizar la economía local. En este sentido, el alcalde, José María García Urbano, ha destacado la importancia de la industria turística en el municipio. Hemos tenido claro que tenía que ser al sector hotelero, al segmento hotelero, a la industria hotelera. La palabra turismo y la palabra industria tienen que ir unidas y cuando uno habla de un hotel no es un lugar de ocio, turismo, sin más, sino que es todo un centro industrial en todos los sentidos. Genera actividad, genera empleo, atrae gente, dinamiza la economía en general, etc. Por su parte, la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, Nuria Rodríguez, ha destacado el potencial de la provincia, así como el esfuerzo que están realizando los establecimientos durante este verano para ofrecer un servicio excepcional a los turistas, tras tener que adaptar todo su funcionamiento a las nuevas medidas higiénico-sanitarias. Quiero hacer una mención especial a todo el sector turístico que os he encontrado hoy aquí, agradeceros ese gran esfuerzo que estáis haciendo, porque no nos engañemos, somos una provincia de la que nos podemos sentir orgullosos porque contamos con un rico patrimonio cultural, natural, histórico, ese carácter de los malagueños que nos hace ser tan hospitalarios, pero si no fuera por los grandes profesionales que sois vosotros, ese cliente no sería fiel y por supuesto no volvería a un destino como es este Pona, que por supuesto hay que agradecer esa gran gestión que está haciendo el alcalde y su equipo de gobierno y que nos hace sentirnos orgullosos a toda la provincia. Por otro lado, la Delegación Municipal de Turismo ha organizado una campaña en redes sociales para destacar la diversa oferta de ocio del municipio. Así, del 10 al 16 de agosto tendrá lugar la Semana del Ocio, en la que se hará una promoción digital del medio centenar de empresas que se dedican en la ciudad a estas actividades. Estos negocios aumentan el atractivo de Estepona como destino turístico, por lo que se les apoyará especialmente durante esta semana en las distintas redes sociales. En el acto también se ha presentado un vídeo promocional de todos los hoteles de Estepona que el Ayuntamiento pone a disposición de los hoteleros para que puedan utilizarlo para promocionar sus establecimientos.